SHINMASTER HUNTERS ¡Guy bien! ¡Agueme unortunio! ¡Que no cunda el pánico! ¡No venimos a por vosotros! ¡No os vamos a hacer daño! ¡Nadie me cree cuando digo eso! Si detienen el tren a distancia, seremos carne de cañón. Tenemos que hacernos con el control si queremos seguir adelante. Al vagón de adelante. Creo que ya han llegado. ¡Recargando! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Sí, señor! ¡Bien, bueno! ¡Oye! ¿Qué pasa? Te quiero. Como dices, consenso en el combate. Entendido. Vale. Vale. Sígueme. Seguidme. Reagrupaos. Kain. Se acercan. Nos han seguido desde el tejado. Que alguien vaya y proteja la cabina de control. Yo los retendré. ¡Vamos, vamos! Oui, monsieur. ¡Hay más fuera! ¡Dan, vamos! ¡Derríbalo antes de que se suba! Entendido. ¡Ok! ¡Vale! ¡Despierta! ¡Si subes! ¿Estás bien? ¿Quieres que te ayude? ¡No! ¡Creativo! ¡Si te las puedes arreglar solo, vale! ¡Pero no hagas el loco! ¡Dal, vamos! ¡Derríbalo antes de que se suba! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Si suben al bajón, estaremos atrapados! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Estáte alerta, Dan! ¡Ten mucho cuidado con esto! ¡Vaio detectando el polo raíz! ¡Iniciando cierre de emergencia de todas las compuertas hasta restablecer la seguridad! ¡Acubierto! ¡Está en la puerta de su cabeza! ¡Vale! ¡Lo conseguimos! ¡Eso nos dará un respiro! ¡Paye! Todos muertos. No ha estado mal. Vamos a ver qué tal le va a Cain en la cabina de control. Bla, bla, bla. ¡Aquí! ¡Paye! Problemas. Las puertas se han cerrado. ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Cómo? ¡Sígueme! No puede ser verdad. Dan, ¡vamos! ¡Pobre, man! ¡Pueblo de España! 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Corred! ¡Vamos! Podemos volver a entrar por aquí. ¡Ya está! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Dan! ¡Hay enemigos por los dos blancos! ¡Deberíamos dividirnos! ¡Yo iré por la izquierda! ¿Te encargas tú de la derecha? ¡Vale! ¡Vamos! ¡No me decepciones! ¡No me decepciones! ¡No tienes buena pinta! ¡Estoy regalando! ¡No os brindáis todavía! ¡Vale! ¿Quieres algo? ¡Te quiero! ¡Calla! ¡Dedícate a luchar! ¡Juego de inspección! ¡Eres increíble! ¡Claro! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Claro! ¡Vale! ¡Falle! ¡Qué pasa! ¡Regrupado! ¡No hemos conseguido de milagros! ¡Ahora tenemos otras cosas de las que ocuparnos! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Regalando! ¡Mierda! ¡No puedes detenerse! ¡A aguanta! ¡Bien! ¡A acabemos con ellos rápido! ¡Mierda! ¡Qué pasa! ¡Esto no es nada! ¡Cúbreme! 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 ¡Esto no tiene buena pinta! ¡Aquí! 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 ¡Voy! ¡Vamos! ¡Caim! ¡Date prisa! ¡Caim! ¡Date prisa! ¡Se acercan! ¡A tus seis! ¡DAN! 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 ¡Joder! ¡FAY! Faye, háblame, di algo Dan ¿Qué? ¿Qué? Por favor, deja de gritarme al oído Solo me han dado en el hombro Sobreviviré De acuerdo Mierda, están parando el tren Con permiso, messire Accediendo a la unidad principal de tránsito urbano Comenzando inyección de código ¿Puede hacer eso? Inyección completada No está nada mal para un cabezalata Merci, messire Y ahora, incrementando velocidad Vale Ahora tenemos que pensar ¿Dónde demonios podemos...? Súltalo Dispiruyendo velocidad Esa cosa nos va a hacer descarrilar Tenemos que salir de aquí Antes de que nos rodeen Caín, sujeta a Faye Ahí voy ¡Súltalo a Faye! ¡Mierda! ¡Entendido! ¡Fuego de inscripción! ¡Vale! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Aguanta! ¡Voy para allá! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Debe resistir! ¡Fuego a discreción! ¡Ahora tenemos que respetar! ¡Eso no es! ¡Vientadlo! ¡Recargadlo! ¡Vale! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy, mestier! ¡Joder! ¡Perdona! ¡Fuego! ¡Octen inapropiada! ¡No puedo! ¡Ahora no! ¡Avanzad! ¡Sí! ¡Tenemos que calcificarnos un poco! ¡Cubridme! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Dana! ¡Parece que me equivoqué contigo! ¡A ver si sigues así, eh! ¡Por supuesto! ¡Eso es lo que quería oír! ¡Espero que estés a la altura de mis expectativas, sargento! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Es una cuestión de tiempo que acabemos, jodeados! ¡Recargando! ¡Será mejor que no salga! ¡Cúbreme! ¡Cubridme! ¡Respión! ¡Cubridme! ¡Entendido! ¡Vale! ¡Me dejan sin palabras! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Destruye a los enemigos y luego hablamos! ¡Ve cargando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Así adé! ¡De acuerdo! ¡Atento, Dan! ¡Se acerca un enemigo potente! ¿Messie? ¿Por qué voy a mantener a un enemigo ocupado y duple? ¡Sí! ¡Sí! ¡Contamos con usted, Messie! ¡Suscríbete al canal! ¡Saldremos de esta! ¡Debemos resistir! ¡Estamos encargando! ¡Cubridme! ¡Ayuda! ¡Tenemos que aguantar! ¡Vida! ¡Aguanta! ¡Ya mejorará la situación! ¡Fuego a discreción! ¡No puedo! ¡Ahora no! ¡Atene inapropiada! ¡Rechazada! ¿Por qué estás enfadado? ¡No hay quien te entienda! ¡Vete a la mierda! ¿Me has llamado? ¿Qué pasa? ¡Vete a la mierda! ¿Cómo? ¿Puedes repetir? ¡Vete a la mierda! ¡Mierda! ¡Esto pinta bien! ¡Por supuesto! ¡Mierda! Mierda Gracias Carga Vale Vale ¿Yo? ¿Qué pasa? Te quiero Te quiero ¡Calla! ¡Dedícate a luchar! Vale No deben disparar a sus aliados, Messier ¡No se acaba nunca! ¡Estás jugando con fuego! Lo siento Lo siento ¡Estás bien! ¡Ten cuidado! ¡Corre! ¡Vuelvo! ¡Vamos! ¡Seguidme! Esto no tiene buena conducta ¡No te gusta esto! Será mejor que hagamos algo Edan ¿Quieres ver cómo lanzo una granada disruptora? ¡Adelante! ¡Vale! ¡Ahí voy! Mierda ¡Está aquí, Messier! ¡Aguante, por favor! ¡Ayuda! Un enemigo poderoso No debemos rendirnos ¡Nos recuperaremos! Descance un poco, Messier ¡Este no se levanta! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Lo siento! ¡Negativo! ¡Seguidme! Mira, un torno de salida Creo que podremos usarlo para salir Muy bien Dirijámonos al torno inmediatamente ¡Aquí! ¡Suelvo! ¡Vamos! Mierda ¿Ostras? ¿Pero qué es que falta para acabar con estos trastos? ¿Cómo era eso? Ah, sí Venga, que empiezo la fiesta ¡Cubridme esto! ¡Justo me le vas a hacer! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Mira ahí! Dan, ¿estás bien? ¿Quieres que te ayude? Si te las puedes arreglar solo, vale. Pero no hagas el loco. Tenece una fuerte señal energética proveniente de su sección craneal. Dan, concentra tus disparos. ¡Vuela de la cabeza! ¡Vuelve a la discreción! ¡Vuelve a la discreción! ¿Está bien? ¿Necesita mi ayuda? Si mi ayuda no es necesaria, por favor, tenga cuidado. ¡Cubridme! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ayuda! Afirmativo, señor. Voy de camino. ¡Eso no es prioritario! Ahora tenemos otras cosas de las que ocuparnos. No deberéis pagar a sus aliados, Messier. Lo siento. Parece que está bien. Está bien, Messier. ¡Ay! ¡Ay! Justo. ¡Adiós! ¡Ay! Lo conseguimos. No ha sido nada fácil. Willy, un modelo de gran diseño. Quizás a Mademoiselle le gustaría tener uno. No, gracias. No sabría qué hacer con él. Sigamos. No hay tiempo que perder. ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Ten cuidado! ¡Rápido! ¡Seguidme! ¡Me envíe a Mifune! ¡Vamos! No creo que tengamos elección. No sé yo si deberíamos... Venga, ¿por qué no? ¡Por aquí! ¡Venid! ¡Vamos! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Fuego! ¡Me dejas sin palabras! ¿Estás intentando matarme? ¡No ves que apunta eso! ¡Sí! ¡Esquivo! ¡Es una llamadora y que puedo servirle! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Sildo! ¡Sildo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No veo a enemigos! ¡Bien hecho, Dan! Parece que me equivoqué contigo. A ver si sigues así, ¿eh? Por supuesto. ¡Eso es lo que quería oír! Espero que estés a la altura de mis expectativas, sargento. ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué trabajas para Mifune? No, trabajo con él. Tenemos distintos puntos de vista, pero compartimos ciertos objetivos. Los dos odiáis a los cabezalatas. Sí, y a esos cabrones del Ministerio del Interior. Soy Shindo. Dan, esos son Fei y Caín. Mifune dice que sois una unidad óxido. No deberías creer todo lo que te cuentan. ¿Y vosotros qué sois? Para el Ministerio somos terroristas. Nosotros preferimos luchadores por la libertad. Sea como sea, os debemos una. Siento no haber podido ayudaros antes, pero... El Sargento Kurosawa es un sabueso. Una vez que te sigue el rastro, es muy difícil quitárselo de encima. ¿Kurosawa? ¿Qué es, policía? ¿El policía que os sigue? Sí. Trabaja para Nuevo Orden. Supongo que a vosotros tampoco os gustan mucho. El Nuevo Orden. Es lo más prehistórico que hay. Están hundiendo este país. Nos están volviendo a convertir en una sociedad de campesinos. Es como si los últimos 300 años nunca hubiesen pasado. ¿Y vosotros vais a impedirlo? Eh. Puede que no parezcamos gran cosa, pero ayudaros es muy importante para nosotros. Las cosas cambiarán. ¿Y qué me dices de Amada? ¿También estáis contra ellos? ¡También! Están todos metidos en el ajo. Amada y Nuevo Orden son socios de sus hijos de... ¡Mierda! ¡Seguidme! ¡Mierda! ¡Seguidme! De primero, Amada. De primero, Amada. Cúbreme. Cuento contigo. ¡Vaya! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Franco tirador! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 No os rindáis todavía! Vemos de que estemos en el mismo bando Nada puede detenerte Parece que se acabó de momento Podemos llegar hasta nuestra base por este aparcamiento Seguidme Un trabajo excelente, Mercier Como de costumbre, sus habilidades no tienen igual ¿Puede seguir manteniendo este nivel de rendimiento? Por supuesto Entendido Entonces seguiré ofreciéndole mi ayuda en todo lo que sea necesario ¡En marcha! ¡Oye! ¿Sí? ¿Qué pasa? Te quiero Deja de burlarte de mí Es muy desagradable ¡Fuego! 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 No hay palabras que describan su magnificencia. Cain. ¿Quería algo? Gracias. No entiendo por qué lo dice, pero por favor, no se preocupe. No entiendo por qué lo dice. ¡Refuerzos! ¡Maldita sea! Esto se pone chungo. Si llegan a nuestra base, estamos jodidos. Pues asegurémonos de que no lleguen. Que dos de vosotros vayan delante, yo los entretendré. ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está aquí? Franco tirador ¿Dónde está? ¡Barcelo! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡He alcanzado el punto designado! Vale. Dime. Gracias. ¿Por qué? No sé por qué dices eso ahora. Mira que es duro el cabronazo del gorila este. ¡No puede ser verdad! ¡Se dirige a la base de su moto! ¡Tenemos que detenerlo! Gracias. ¡Ya me he dado cuenta! ¡No lo intentáis todavía! ¡No podemos dejar que pase! ¡Tenemos que detenerlo como sea! ¡Este cabrón no pasará por aquí! ¡Precargando! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Sígueme! Hay un tanque de combustible más adelante. Úsalo para parar esta cosa. ¡Tanque! ¡Dispara el tanque de combustible cuando se acerque! Entendido. ¿Yo? ¿Qué pasa? Vale. Acaba con el enemigo primero. Aquí siento. No, no. No, no. ¡Está aquí! ¡Dispara! ¡Sí! Pero será suficiente con eso. ¡A ver si os gusta esto! ¡Maldita, que ya parece que no basta! ¡Hay otro tanque de combustible más adelante! ¡Vamos! ¡Reacupados! ¡Maldita, que ya parece que no es lo mejor que nosotros! ¡Venga! ¡Deténed a esta cosa! ¡Venid aquí! ¡Tenemos un explosivo de mayor potencia! ¡Venid aquí! ¡Muved esta bomba antes de que esta cosa se acerque! ¡Ese es el mando! ¡Vosotros os encargáis de detonarla! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Dan! ¡Ayúdame a empujar esto! ¡Vamos! ¡Dan! ¡Use el mando para cargarte a esa bestia cuando se acerque! ¡Está aquí! ¡Ahora Dan! ¡Ha funcionado! ¡Juego a discreción! ¡Juego a discreción! ¡Ahora tenemos otras cosas que las que ocuparnos! ¡Juego! ¡No te aguanto la cosa esa! ¡Hagamos algo! ¡Trimones de la bomba se va a apagarnos! ¡Ahora sí! ¡Rápido! ¡Ahora sí! ¡Rápido! ¡Yo os guiaré! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Echadle un ojo a la metralladora! ¡Para malas anti-blindajes! ¡Debería bastar para derribar a este cabrón! ¡Ahí tenéis munición! ¡Intentaré destruirlo antes de que llegue aquí! ¡Pero si salió! ¡Depende nada de vosotros! ¡Si conseguimos salir de estas! ¡Os invito a un trago! ¡Dan! ¡Yo te ayudo a retar! ¡Cuando necesites munición me lo dices! ¡No! ¡Gracias! ¡Hoy! 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 ¿Estás bien? ¡Si te las puedes arreglar solo vale! ¡Pero no hagas el loco! ¡Vale! Si te las puedes arreglar solo, vale Pero no hagas el loco ¡No! ¡Tres muertos enemigos! ¡No os rindáis todavía! ¡Estoy aquí! ¡Puedo arreglarlo! ¡Más de cuartos! ¡No puedes ir! ¡Falle! ¡Vale! ¡Traeré más munición! ¡Aguanta! ¡Dan! ¡La ametralladora está llena! Ya ¡Bobo! ¡Cállate! Lo siento ¡Verdad! ¡Venga, Dan! ¡Tienes que resistir! ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Más refuerzos! ¡No puede ser! ¡Falle! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vale, vale! ¡Ya voy! ¡Va! ¿Estás bien? ¿Quieres que te ayude? ¡Ayuda! ¡Si tenemos que aguantar! ¡Vale! ¡Vale! Traeré más munición. ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La ametralladora está llena! ¡Cúbreme! ¡Vale! 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 ¡Gracias! Vaya, este enemigo era duro de pelar. ¿Y tú? No te importaba mandar a un compañero herido a la acción, ¿verdad? No olvides que este disparo me lo llevé cuando te cubría. Lo siento. Bueno, no pasa nada. Al final hemos conseguido quitarnos los de encima. Desde que llegamos a la ciudad superior, no hemos dejado de correr. Sí. No me gusta cómo han estado yendo las cosas, pero que nada. No creo que podamos confiar en Shindo. Entendido. Y claro está. Tampoco sé cuánto puedo confiar en ti. Deberíamos irnos. Debemos encontrar a Cain. Cuando nos aseguremos de que está a salvo, intentaremos contactar con Charlie. Habéis tardado mucho. Ya te lo dije. Hay que estar en el momento justo. Vamos, tenemos que llevarte a un médico. Shindo, ¿dónde queda tu base? Más cerca de lo que crees, Daniel-san. ¿Fei? ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, mujer! ¿Cómo estás? Estoy bien. Shindo-san. Pensaba que no regresarías con vida. Gracias por el voto de confianza, Yoshiki. Vamos, te estás haciendo mayor. Deberías dejar que algunos te ayudáramos. No hasta que me demuestres lo que vales, cabroncillo. Como quieras. Bienvenido a la Resistencia. ¿Un depósito municipal en medio de la ciudad? Esto se llama pasar desapercibido. Podría estar peor. Aprovechamos la electricidad de la ciudad y siempre... Shindo. Fei necesita ayuda. ¿Dónde está vuestro doctor? Esto... No tenemos, doctor. Tenemos botiquines. Vale, lo haré yo mismo. Dejadnos una habitación. Claro. Entrad ahí. Gracias. Gracias. No nos precipitemos, granjera. Agradecemelo cuando haya acabado de hurgarte en el hombro. Tienes suerte de que no es nada serio. ¿Y tú de que me pusiera en medio y me dispararan a mí? Ey, yo no te lo pedí. Esas zarpas, sargento. Lo siento. ¿Prefieres vendártelo tú sola con el brazo bueno? Intento curarte la herida. Me puse en medio porque es mi deber. ¿Que te disparen? Proteger a mis subordinados. Puede que seas el segundo de mando, pero sigo teniendo más rango que tú. Sí. Pero yo soy más grande. Típico americano. Dime, ¿qué hace una señorita como tú en el ejército? A todos los chinos nos obligan a listarnos a los catorce. Pero no me digas que todos se quedan y se lo toman como una carrera. Le tomé gusto. Supongo que eso lo entiendes. El ejército me dio un propósito en la vida. Dar órdenes a la gente. Joder. Lo siento. No me refería a los hombres a los que perdiste. No te preocupes. Eran soldados. Aunque... Eran muy jóvenes. ¿Alguna vez has perdido a miembros de tu equipo? Sí. Es verdad. Se me había olvidado. ¿Eres el superviviente? Es una gilipollez de mi comandante. ¿Es porque eres bueno o porque tienes suerte? Dímelo tú, teniente. Eres un tipo decente. Para ser un yanqui. Tú también. Para ser una granjera. ¿Es así como me ves? ¿Como una simple campesina china con un rifle? Ya está. No fuerces el hombro, ¿vale? No has respondido a mi pregunta. No quería arriesgarme a ofender a un superior. Podría ordenarte que respondieras. No necesitas tirar de rango para eso. ¡Ey! ¡Un momento! ¡Suéltame! ¡Para! Dan, ya me encuentro mucho mejor. Vuelvo a estar lista para el combate. Gracias. Genial. Venga, busquemos a Shindo. Debemos planear nuestro próximo movimiento. Y tenemos que averiguar qué le ha pasado al grupo de Charlie. Nos queda mucho por hacer. Caín. Sí, ¿cómo puedo ayudarle? Gracias. En tiempos de dificultad, yo le ayudaré. Quédese, tranquilo. Caín. Ya le he oído. ¿Qué desea? Gracias. No pasa nada. No entiendo por qué lo dice. Observo que Faye se encuentra mucho mejor. Sí. Me alegro. Preferí ser considerado y dejarles a solas. Creo que han merecido la pena. Además, me resulta muy interesante ver cómo actúan dos humanos cuando se atraen entre sí. Gracias. Gracias. El malogrado Jean no tenía pareja sentimental que yo recuerde. Quizás eso explique por qué profería tantas vulgaridades cuando hablaba conmigo. Para ser humano era divertido. Una persona muy alegre. La IRTA francesa perdió un recurso muy valioso cuando murió. Por supuesto. Sin embargo, no puedo sentir tristeza por su muerte. Mi pesar es solo una proyección lógica. Además, mis modelos de conversación son limitados. Mi vocabulario es demasiado restringido como para hablar con detalle sobre asuntos delicados con humanos, como la muerte. Siento no poder compartir con usted la tristeza de haber perdido a Jean. Faye. 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 Sí, Dan. Gracias. Faye. A ver, ¿qué te pasa? Te quiero. ¿Fallé? Puedes callarte. Tenemos que irnos. Te quiero. Puedes callarte. Tenemos que irnos. ¿De qué está hecho ese robot vuestro? Nunca he visto un modelo como ese. Shindo es un poco ingenuo a veces. ¿A quién se le ocurre acoger a desconocidos solo porque Mifune se lo pide? Yo no llevo mucho aquí. Nunca pensé que llegaría a formar parte del grupo. Siempre nos dicen cosas como, creed en vuestros hermanos y apreciad los lazos que os unen. Solo son un grupo de gente de los barrios bajos que cree que el miedo basta para unir a la gente. Ese Shindo se cree muy importante, pero... ¿Tú te fías de él? Sí. Sí. Entonces no se te da bien juzgar a la gente. Es un bocazas. Verás lo que hace cuando estemos con la soga al cuello. La gente es así. No lo olvides. Tú eres Barry, ¿no? Shindo dijo que me hubiera saberlo cuando estuvieses preparado. ¿Queréis hablar con él? De acuerdo. No, bien. Pasad. ¿Crees que aparecerán? Dan el Yankee. Siempre dije que eras listo. Mifune, ¿qué estás haciendo aquí? Protegiendo mi inversión. ¿Estás en condiciones de luchar? Estoy bien. ¿Con quién tenemos que luchar? La Corporación Amada. Charlie-san mandó un mensaje. El asalto está previsto para dentro de una hora. Sé cómo entrar. Oh, muchas gracias, ¿eh? No será como la última vez, ¿verdad? Esta es mejor. Se encarga del procesado de los desechos de Amada. Uno de sus camioneros os puede meter. ¿Y dónde está este camionero? Está aquí. Llegó hace unos diez minutos. Está esperando a que le llenemos la cartera. Claro que para eso hace falta dinero. ¿Tengo pinta de contable? Cárgaselo a Charlie. Eso es todo lo que quería saber. Es un placer hacer negocios contigo. Ojalá pudiera decir lo mismo. Bien, Yoshiki. Ve delante. Yoshiki. ¿Qué ocurre? ¿Has estado empinando el codo otra vez? Que todo el mundo se quede donde está. Vamos, no me jodas. No, no lo entiendo. Cuidado. Shindo, vuestro hombre era un hijo de Ete. Un cabezalata. Tenemos que salir de aquí ya. ¡Mifune! Déjalo. Han venido por nosotros. Qué manera de cortar el rollo. Shindo. Vamos, por aquí. Dan, ten cuidado. Maldita sea, Shindo. Ese es tu robot, ¿no? No puedes hacer algo. ¿Crees que lo programé para que se volviera loco e intentara matarle? Parece que ha perdido el control. Cuidado. ¡Nos lo van a matar! Si quieres destruirlo. ¿Quién? Apuntemos todos al brazo. Mierda. Sí, ¿está bien? ¿Necesita mi ayuda? Ayuda. Si mi ayuda no es necesaria, por favor, tenga cuidado. ¡Ey! ¿Estás bien? Estoy bien. Puedo arreglarlas. ¿Messie Shindo? ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. No pasa nada. Eso no es nada. ¡No! Sí, está bien. ¿Necesita mi ayuda? Si mi ayuda no es necesaria, por favor, tenga cuidado. ¡Aguanta! La batalla se decide aquí. ¡Estamos acabando con el enemigo! ¡No nos podemos rendir ahora! ¡Aguanta! ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Necesitas mi ayuda? Vale, pero no seas temerario, ¿vale? Tiene buena rica. Esto no puede seguir así. Si mi ayuda no es necesaria, por favor, tenga cuidado. ¿Qué demonios se está haciendo? ¡Quiere atropiarnos! ¡Cuidado! ¡Hemos! ¡Hemos destruido el otro brazo! ¡Cierda! ¡Aguanta, tío! ¡Yo te ayudo! ¡Sí, eso es! ¡Vale! ¡Un brazo menos! ¡Sí, lo logramos! ¡Mierda! ¡Por aquí, deprisa! ¡Aguanta, ¿qué intentas hacer? ¡Recargando! ¡Intentando matarme! ¿Dónde vas? ¡Vamos por aquí! ¡Olvídate de ellos, Dan! ¿Qué ocurre? ¿A ti qué te parece? ¡Aparta! ¡No, no, no! ¡Esto no formaba parte del plan! ¡Cuéntaselo a mi Fune! ¡Si es que sabes! ¡Yo conduzco! ¡Tú encárgate de esos robots! ¡Vale! ¡Listos para partir! ¡Huster! ¡Písala a fondo! ¡Oh, frena un poco! ¡Hey! ¿Estás bien? Yoshiki... No te sientas culpable. Esos hijos del ETH engañan a cualquiera, hasta a sí mismos. Es de locos. Llevaba con nosotros diez años. El Ministerio sabía dónde estábamos todo este tiempo. No, el Ministerio no tiene nada que ver en esto. Esos robots eran modelos de Amada. No del gobierno. Creía que Amada se acostaba con el Ministerio. Puede que no se lleven tan bien como creíamos. ¿A qué estás tramando, hijo de mala madre? ¿Habéis venido a por Amada? ¿Os lo vais a cargar? No. Lo queremos vivo. Está claro que es él el que está violando la nueva convención de Ginebra. ¡Ja! ¡Lo sabía! Sabía que erais una unidad de óxido. No. Tranquilo, Yankee. Sé guardar un secreto. Amada va a empezar a destruir nuestra guarida. ¡Maldita sea otra vez ese poli! ¡Maldita sea otra vez! Menos mal que era una forma segura de entrar, a Charlie le vendría bien cambiar de contactos Tenías razón, mi fune no es más que un yakuza, la vieja usanza Te juro que como hayas sobrevivido al ataque de antes, lo mato yo Hoy es un gran día para morir, yankee Enseña esa pasma lo que sabes hacer ¡Fuego! ¡Recargando! ¡Fuego de inspección! ¡Fuego de inspección! ¡Fuego de inspección! ¡Gracias! Vale, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos Falle Dime Te quiero ¿Puedes concentrarte en la situación primero? ¡Dios mío! ¡Ve! ¿Qué intentas hacer? Lo siento ¡Fuego! ¡Estás bien! ¡Venga, vamos! ¡Buenas treadles! ¡Dios mío! - averages mío ¡Mierda! ¡Nos están alcanzando por detrás! Abre la puerta de atrás, nos cesaremos de ellos Yo te cuento. Vale, venga. Juego a discreción. Juego a discreción. Juego. Muy bien. Sí, sentado. Parece que estamos perdiendo esta batalla. No. Gracias, tío. Gracias, tío. No entiendo por qué me dices esto. Perdón. ¡Nos disparan! ¡Granada! ¡La madre que lo parió! ¡Que alguien dispare a ese cabrón! ¡Gracias, guapa! ¡Llega otra oleada! Acaba con el enemigo primero. Sí. ¡Valle! ¿Quieres algo? Guapa. Guapa. ¡Gracias! ¡Guapa! ¡Aguanta! ¡Mueve! ¡Suscríbete! 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 ¡No os vinta, hijo de mío! ¡Guau a discreción! ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Nos han dado! ¡Hemos perdido una de las ruedas! ¡Volved a la cabina! ¡Dan, deprisa! ¡Vamos! ¡Dan! ¡No! ¡No! ¡Vue! ¡Hah! ¿Ves? Justo como lo planeé. Sí, seguro. Muy bien. Próxima parada, la Corporación Amada. La Corporación Amada ¿Y ahora qué? Lo de siempre. Otro más al que nos tenemos que cargar. Quizá te convendría echar un vistazo antes de hablar. Retiro lo dicho. ¡Aquí viene! ¡No puedo! ¡No me lo quito de encima! ¡Ya! ¡Demos que la camina de mando! ¡Juego a discreción! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡No me lo quito! ¡Incítiles, soldados! ¡Dan, derríbalo! ¡No se sabe dónde había caído el blindado! El colifón se da bastante tanto. ¡Dar, coge eso! ¡Ahora está conmigo! ¡Así! ¡Así se hace! ¡Dar, punta ese brazo! ¡Fuego! ¡Dar, bien! ¡Dar, coge eso! ¡Se han transformado! ¡Fuerde perdidos al río! ¡Se están acercando! ¡Dar, mierda! ¡Dar, coge eso! ¡Fuego a dispección! ¡Dar, coge eso! ¡Mierda! ¿Qué te pasa si esto no es nada? ¡Misiles secados! ¡Recargando! ¡Fuego a dispección! ¡Dar, coge eso! ¡Fuego a dispección! ¡Dar, coge eso! ¡Vamos! ¡Fuego a dispección! ¡Zanf! ¡Dar, coge eso! ¡Fuego a dispección! Mierda Un poco más, si no lo contamos Mierda Oh, distorsión ¿Qué? ¿Qué pasa? Mierda Mierda ¡Aporta! ¡Ya se jurará la situación! ¡Dejadando! ¡Mierda! ¡Ve! ¡No te sueltes! ¡Agárrate fuerte! ¡Aporta! ¡Aporta! ¡No te sueltas! ¡Ya, toque eso! ¡Otra vez y no! ¡Todo el mundo! ¡Y de los que van a estar recalcando! ¡Fuego! 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 ¡Está acogiendo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tenemos que avanzar! ¡Fuego! ¡Todo el mundo! ¡Fuego! 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 ¡Alegro mucho de que estemos en el mismo bando! ¡Fuego! 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 ¡Tenemos que hacer algo con esas torretas! Juego a dispección. ¡Mierda! ¿Crees que tenemos tiempo para eso? ¡No puedo! ¡Ahora no! ¡Tienes que tener más cuidado! ¡Entendido! ¡No te descuides! ¡Concéntrate! ¿Se encuentra bien, Mademoiselle? ¡Mierda! ¡No nos podemos rendir ahora! ¡Mierda! ¡Qué demonios! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuego de dispección! ¡Silencio! ¡No! ¡Veo que estamos ganando! ¡Argato! ¡Ah!!! ¡Fuego! ¡Joder! ¡Silencio! ¡Gracias! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Gracias! ¡No ha sido para tanto! ¡El enemigo requiere nuestra atención! ¡Fuego discreción! ¡Hecho! ¡Recibido! ¡A fin! ¡Gracias! ¡Ripos! ¡Creo que estamos ganando! ¡Tienen más enemigos! ¡Nos estamos quedando sin munición! ¡Ya casi habíamos llegado a la Corporación Amada! ¡La torreta no es flotable! ¡Quizás existe la de control! ¡Sigue lo debatido! ¿Qué? ¿Qué pasa, señor? Si sigue lo debatido, quizás yo podría controlarme. ¿Me estás diciendo que podemos usar la torreta contra ellos? ¿Veis que funcionará? ¡Déjame lo que eva no hace! ¡Descóndase hasta que me haga con el control! ¡No tenemos otra alternativa! ¡Venga, empieza! ¡Ese parece un buen sitio! ¡Vamos! ¡Agrupaos! ¿Qué demonios haces? ¡Muévete! ¡Muere! Aquí estaremos seguros. Espero que Caín pueda sumar el control. ¡Caín! ¡Kaim! No me esperaba eso Eres una joya, Kain Gracias, he conectado la pantalla de control de la torreta a su PDA Ahora se puede controlar la torreta a su PDA ¡Vamos! ¡A machacar cabrones se ha dicho! ¡Dal! ¿Luego a discreción? ¡Vos lo merecéis! ¡Esto está siendo todo un éxito! ¡Que PDA! ¡Bien! ¡Así se ha funcionado! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!